¡Ey! ¡Muy buenas las tengan! Y las tardes también estamos en un nuevo video de Legend Haciendo Crener del Tiempo En la parte anterior donde acabamos el templo del fuego, por fin, por fin, lo acabamos, cabrón ¡Ya era tiempo! Y otra vez estoy grabando todo pinche enfermo y que el puto control se está volviendo loco ¡Veas! Está poniendo el mapa a lo estúpido, güey Sin que yo le diga, ok, ya sí, ya no, está funcionando bien Y no me lo deja modificar ahorita, no sé por qué no me lo deja modificar Espérame un poquito mientras arregla esas mamadas Bueno, mis hilerios, ahora sí ya estamos de vuelta Vamos a ir por unas cosas súper importantes que vamos a ocupar Que son dos cosas, la túnica y las botas pesadas que las vamos a ocupar Especialmente para el Templo del Agua, lo cual los vamos a encontrar aquí con las horas Lo cual las horas domains ha sido totalmente cambiando Lo que me ha gustado de esta zona es en el Twilight Princess O el Crespusco de la Princesa, como le quieran llamar Me ha gustado mucho aquí, porque todos están congelados Pero bueno, mis hilerios, les voy a contar ahora un tema Porque ya pasamos al tema anterior de las mamadas de Ziller ¿Qué fue el tema anterior? Ah, sí, del spam Ahora vamos a hablar de que si lo hago Por dinero, hobby, afición, como le quieran llamar Primeramente lo vamos a recalcar desde el principio Yo empecé en YouTube sin querer Sin querer pasar los videos o ser conocido Explico Yo antes subía nomás videos por nomás, wey, porque me gustaba Quería probar la plataforma a ver qué tal trabajaba Y después de un tiempo sabemos que YouTube es una mierda a veces Con sus mamás de actualizaciones estúpidas de mierda Que... ¡Ah! A ver, se lanzan estúpidas actualizaciones que no sirven casi para nada Pero bueno, les sigo comentando ¡Ah! ¡Me ahogué! ¡Me ahogué! ¡No, pinche Ziller! ¿Ves que te van a golpear, estúpido? ¡Ah! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz, cabrón! ¡Déjenme en paz! ¡Ay, huevos! ¡A huevos ya, wey, ya! ¡No mames, wey! ¡Ya déjenme en paz! Y el internet que todavía no regresa Bueno, como les iba comentando Yo empecé YouTube subiendo ¿Cómo se llama este juego? El de... el juego de... Mmm... Bomberman... ¿Uno? El que está la pura NES en la... En el Super Nintendo... Del... La NES... De la SNES Es el primero Bueno, los videos se los pasaba Nomás, amigos Desde cuando Yo y un copa Tenemos la idea de subir videos Desde hace un chingo Desde hace... ¿Qué quieren? Mmm... Después de que yo empecé Como en junio Como desde enero Por ahí tiempo Pero dijimos, wey Primero hay que crear una... Una... ¿Cómo se llama? Una cuenta de... Una página de Facebook Donde... Le pusimos los destrampados O algo así Y en esa... Vamos a empezar a... Promoción... No vamos a levantarla Y en esa misma página Promocionar los videos Después de hacerlo Y vamos a hacer unos tipos Vlog estúpidos La idea no se hizo... Bueno, nomás se hizo la idea De Facebook Que es el Facebook Que yo tengo De Silerpuki Pero la idea de hacer videos juntos No se hizo ¿Por qué? No lo sé Porque el wey no quiso Total Ay cabrón Ay cabrón Unas cuchillas Ya después de que vi Que YouTube era genial Subir videos Empecé a compartir Compartirlos en diferentes comunidades Más en Google Más Lo cual lo sigo haciendo Igualmente me pueden... Me pueden ubicar por ahí Ay cabrón Es que hay otra Pero desde ese momento Desde que empecé a compartir Más mis videos Y los comentarios Cuando... Bueno Antes casi nadie me comentaba Ay casi nadie me comentaba Ahora pasaron los días Y quien sea me comenta wey Me comenta mucha Mucha Que bueno Si es Terraria Me comentan un chingo de gente Pero total Era tiempos de que No me preocupaba tanto Por... Por nada wey Si los veía No no Ahora me preocupo un poquito No más un poco En realidad Subo videos Que los vea Chingón Si no Ni pedo wey Si no te gusta Ni pedo wey No voy a estar ahí Rogándote como Pinche pitot Te voy a chupar el pitot Ok Ay wey Ay no quiero Este wey No no quiero que Ay me pegó Ya se lo sabía Ya se lo sabía Ay wey Ay ya ya sé Que voy a hacer Ya sé que tengo que hacer Después Pasó un tiempo Otro tiempo Que fue Como en que día A ver Primero subí los de Super Super Borbema Subí el primero Y parte del 2 Porque no subí por completo El 2 Me quedé atorado En el 2 Gracias a de que A nadie le estaba gustando Esa serie La dejé Si la dejé Simplemente Y como ya no tengo Creo que por ahí Todavía tengo El 6 Creo que en esta computadora Tengo todavía el 6 Del juego Creo Estoy No 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 Ay madre mía Y no te pude descubrir Pinche silera Ay silera Ay silera Pero bueno Ahí wey Vámonos Lento Ahí viene Ahí viene Vámonos Eso es un juego especial Que nos hace No se como Porque Hace esas mamadas Pero total Pasamos el tiempo Y empecé a subir Terraria Pensaba subirles De PC Pero como en esos tiempos La computadora Se me chingaba Cada ratito Cada ratito Me fallaba la compu Porque En realidad Era el Windows 8 Todos los que saben Windows 8 Es Una mierda De Windows Wey No había existido Windows tan mierda Como Windows 8 La neta Ya Windows 7 Quisiera Windows 7 La verdad La verdad Pero Aquí que encontrar Todo Formatearle Y todo el pedo Mejor me ahorro Todo esto Y después me compro La computadora Chingona Pasó más el tiempo Subí Terraria Luego subí Minecraft Cosas así Hasta que llegamos A un punto De que Empezó a elevarse Todos los suscriptores Empezó a elevar Ay wey Ah que pendejo Aquí había para abrir Otra puerta Pero así Empezó a subir Hasta que llegamos A mil suscriptores Y yo Wow Pero Hábalo si cierto Algo que se me faltó También Yo estuve con TGN Desde que tenía Dos mil O tres mil Suscriptores No recuerdo Muy bien No recuerdo Muy bien Desde Si desde Ay dos mil Doscientos O trescientos Doscientos O trescientos Suscriptores Porque yo Y Gio A los que son Veteranos del canal Saben quien es Gio O Teddy O el Monkey Ya saben quien es Con él Si si Con él Subíamos Con él Empecé a decir Pues Güey Que vamos a hacer Que nos hacemos Un Nos unimos A TGN O a Freedom Porque también Estaba Freedom Pero Gracias Freedom Por no aceptarme Bueno No es que No me haya Aceptado Sino de que Su página Me daba fallos Fallos de conexión Con el Servidor De allá De ellos Me daba muchos fallos Total Llegó el tiempo Me uní mejor A TGN Formelada normal Ahorita quiero a Mitu Pero por el momento Me estoy siguiendo Enfocando a TGN Ya después que venga Lo que tenga que venir ¿Dónde está el puto? Lo estoy escuchando Muy reverendo Acercas Vamos a agarrar más Fueguito Porque lo vamos a necesitar Si 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 Sus mismas Explicaciones De siempre Nunca van a acabar Con mamá Güey ¿Dónde chingados Está? Ah No Sabía que Le iba a apretar Lo sabía Esta pinche Contrón Lo que me caga Es eso Que se aprieta Solito Ahí voy Todavía otra vez Empezó a llover Más fuerte ¿Qué pedo con esto? Ya lo vi ¿Qué pedo? Hoy en día Con las putas Yo ya quiero Que deje de llover No mames Ya fue mucho Si la otra vez Por mi trabajo Me fui hasta las 8 Por la puta lluvia Perdón Perdón Por las groserías Bueno Con TGN Les voy a decir la neta A ustedes Les he sido transparente Todo esto Todo este tiempo He sido muy transparente Con las cosas Y no les miento No soy No soy esclavo De nadie Por el momento Ni de mi novia Porque no tengo No tiene novio Sin leer Pero total Con TGN He ganado Un total de 9 dólares Lo cual me han pagado Como 2 o 3 dólares Por el momento Porque ustedes saben Que son 2 meses Como de prueba ¿Ok? Para que si ven Que te salen No te los van a pagar Esos 2 meses No te pagan ni madre Aunque general Si generas un chingoto No te los van a pagar ¿Por qué? Porque Yolo Swag Así son de Yolo Swag Te puedes alejar A ver ¿Dónde están malos Estos güeyes? Te puedes alejar Adiós Y huevos Se me antoja Un hot dog ¿Saben? Se me antoja Un hot dog Ah que la verga Ahí está Y miren Acá hay otra Skull Que hay muchas Skulles Como cuántas Habrá Skulles En cada parte De los De los Ay madre mía Cabro Madre mía Deja de hacer Tus pendejadas Cabro Si neta Déjalas Déjalas Ya güey A ver Vámonos para acá arriba Agarramos la primera Ay güey Aquí necesito El puto fuego celestial De los cojones A ver luego Vámonos No No La agarras Y la avientas Conté GN Pues les voy a decir Que no han sido Nada buenos Conmigo Les he hablado Porque en Twitter Hay una Parte donde Con ellos Puedes compartir Tus videos Para que seas conocido No me han hecho No me han hecho Caso Eso es lo que Los he etiquetado No me han hecho Caso Lo dejé de hacer Pues sí Porque me había Hartado Y la neta No voy a estar De puto rogón Para que me hagan Caso Ay sí Ay sí No voy a estar De mamoncito Ahí La neta No me conviene Para nada Después Ay güey Vámonos Ay no puedo Agarrarlas Luego Para acá Puta madre Güey Puta madre Güey No No hagas tus mamás Agárralo Por favor Y aviéntalo Güey Qué tan difícil Es Lo que no me gusta De esta parte Es que El mister lindo Se mueve Porque Porque YOLO Güey No se mueve Ya Pero total Les seguía Comentando De mi De por qué Si lo hago Por hobby Primero empezó Por hobby Eso sí les digo Desde el principio Todo era Hobby ¿Cómo que hobby? Sí Todo era diversión Yo subí a mi videos Me divertía Por el momento Les voy a decir La neta Sigue siendo hobby La verdad Los De aquí Ese no es mi trabajo Bueno en sí No es trabajo Güey Aunque Porque no he estudiado Nada referente A lo Que viene siendo En YouTube Después Bueno Les sigo comentando Porque esa puta gripe No me deja Ni hablar Bien Gripe de mierda Güey Voy a comprar Otro control Ya de PlayStation 3 Para jugar Porque este ya Está volviendo Muy marica No muy marica Bueno Cuando empiezas A ganar dinero Y tienes Necesidades En la vida Pagar la luz Pagar esto Pagar lo otro Yo tengo muchas necesidades En mi caso Que todos no crean No es solo toda diversión Ni todas drogas Pinche No todo es droga No todo es La vida Loco No Se los voy a contar No Güey Ya Pinche control Deja de estar drogado Ya no me acuerdo Cómo es aquí Sí Ya no me acuerdo Güey Tanto tiempo Ah ya me acordé Ya me acordé No A ver Pega aquí No 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 Bueno igualmente Vamos a agarrar más Fueguito de este Porque lo vamos a Ocupar Pero no me la aviente Chaval No me la aviente Vamos a ocupar más De ese fuego Sí Para destapar El pinche Pecesote aquel Cuando empiezas A ganar dinero Como les iba comentando La ambición Sigue más Y quieres más Y más Dinero Eso pasa Y es normal No les culpo De que tengan Gana de Que en YouTube Ganar dinero No los culpo Es lo más Normal De la Fucking vida No es algo Que diga Ah este güey Lo hace por dinero Me jucribo De jucaná Que me jucribo Que me jucribo Pero no Pero no Güey Que se me traba La puta Ay ya Vamos a empezar Con estos Putos Gay homosensualistas De mierda Vámonos ¿Ves por qué les dije Que lo íbamos a necesitar? Se los dije claramente Lo vamos a necesitar Pero sí Cuando empiezas a ganar dinero Ese dinero Te empieza a crear Como una tipo Ambición de que No quiero ganar más Quiero ganar más Quiero ganar más Porque ese dinero Yo lo tengo Para ustedes Si hay una emergencia En mi caso O X cosa Lo voy a utilizar Si yo me enfermo Acá fuerte Si mi madre Tiene un Algo complejo No más Lo voy a utilizar Para eso No crean que va a ser Para fines De beneficio De conseguir Cosas chingonas Aunque sí También pienso Que sí También me ayudaría Mucho en En comprarme algo Genial para Grabarles más gameplays Con menos lag Más calidad Y toda la cosa Que me va a servir Sí me va a servir Pero eso es a la larga No es ahorita Como les digo Para mí Sigue siendo Un tipo joven Algo que me la Pasó bien Algo que me gusta Hacer Ahorita Como les digo Que estoy Vamos a empezar Ahorita les digo Estoy enfermo Sí Y ahora sí Les estoy grabando Otra vez Te veo Siler Vamos a empezar Con la chica Si vienes aquí Para encontrar A las horas Pierdes el tiempo Esto es lo que hay Lo sé Con una excepción Las horas Están atrapadas Bajo esta gruesa Capa Hielo Me las ingenié Para rescatar A la princesa Zona del hielo Pero sé Fue hacia el Templo del agua Por el Templo del agua Pero una maldición Este hielo se formó El mozo del Templo del agua Es origen de la maldición A no ser que elimines El origen El hielo nunca se derretirá Y nunca se derritió Te enseñaré la medida Que te llevará Al Templo Si tienes La valentía De enfrentarte Al peligro Y salvarás a las horas Te lo cuenta Como si fuera Lo más Pero más peligroso Del mundo Y es un pinche Pito Pito Con un óvulo Adentro El tiempo pasa La gente se mueve Como las corrientes De un río Una mente infantil Cambiará A una noche ambición El joven amor Se tornará En efecto profundo El agua refleja El crecimiento Pinche filosofía La filosofía De celda Ahora escúchale A ceneta de cuara Que se refleja Sobre ti Déjame tomar un poquito De agua Porque no Mami Me gusta esa canción También Pienso tocar un día En la ocarina Y así es un video Tocando la ocarina Un cover De no sé Qué X cosa Ustedes saben ¿No? Ustedes saben Cómo es Sí Lord of the Mamon Pero bueno Después de esa cinemática Sí Para mí Es algo Chingón Estar aquí En YouTube Ver Cómo Me dan su apoyo Eso de que te apoyo Mucha gente Es tan Tan hermoso Y a mí Que me gusta mucho Apoyar a la gente Aprendice Serenata De agua Sí Como les digo Ustedes me pueden hablar Con toda Fucking libertad A mi Twitter Si tienen algún problema Familiar Algún problema Con sus No había consejos Varios Me pueden hablar Con toda la confianza Tómame más Como un amigo Porque la verdad Yo les puedo enseñar Muchas cosas De la vida Yo no sé Por qué Chingándose Muchas Muchas Pero muchas Cosas de la vida La neta Sigo con la Incógnita Incógnita De ¿Por qué? ¿Por qué? Ay güey Ay güey Que me caigo Que me caigo Vámonos Pero vámonos A irnos No es por el otro lado Sigo con la Incógnita ¿Por qué me hizo Tan sabio? Puta madre Madre mía Yo no sé Por qué me hicieron Tan sabio Porque hice Muchas cosas Sin haberlas Vivido No La verdad Es que no sé Por qué El por qué Nunca Me lo podré Responder A mí mismo Hasta que encuentre Porque últimamente Acabo de terminar De leer un libro Que se llama Derrota mundial Se lo recomiendo Es el libro De Salvador Borrego Así se llama El actor El autor Salvador Borrego Un libro Muy Muy Chingón La verdad Abra los acontecimientos De la segunda guerra mundial Pero te lo cuenta Diferente No te lo cuenta Como el holocausto No, no, no puedo hablar De esto Pero sí Luego empecé A leer un libro Más erótico Muy, muy erótico Muy, muy raro Que es el de Los cuadernos De Don Rigoberto De Don Rigoberto Es un libro Erótico Que te hace Por así decirlo Amar a la A lo que viene siendo La ¿Cómo se llama esta cosa? O sea, el erotismo Verlo de otra forma Porque si el libro Es muy, muy erótico Vas a imaginar Muchas, muchas Pero muchas cosas Y se los digo yo Que soy bien imaginativo Con esas cosas Con el sexo Soy más imaginativo Que nada Erizo Mil Wey Ay wey Puta gripe de mierda Me voy a cagar En tus muertos Yo En esa wey Ya me hubiera ido Hipotermia Ya estuviera muerto Wey No soy como Link wey Que ya estuviera muerto Hablamos con el pinche Sorota Nos vamos al templo Y acabamos el capítulo De hoy Pero si El dinero No es bueno Ni es malo En verdad Te saca de muchas Cosas crisis Bueno, ahorita Como está la Puta madre Wey Casi utilizo el bote Y si utilizo el bote Mal Si No, no mames Me caigo Y neta Me voy a partir la madre Yo solito Ahí está Ahí está Pero si El dinero No es malo La verdad No lo vean Como Ay, no mames Ya te vendiste Ay Como Bueno Bueno, ya Ya A ver Quiero hablar con ese wey Quiero mi túnica Ay, de Vendedores a vendedores Hay formas de Quiero hablar contigo Oh Ha vuelto a la vida Fuiste el que me salvó Tranquilízate Parece que no Te Resultará fácil Retirar bajo agua Como pruebas de Mi gratitud Te regalo a ti Esta túnica Con ella No te agarras bajo agua Como sigue la lluvia Aquí en mi casa Madre mía Vámonos Vamos a poner La otra túnica Solo, eh Se está moviendo solo Se está moviendo solo Madre mía, wey Los fantasmas me atacan Los fantasmas me atacan Wey Cuando llegue la quincena El 17 me voy a comprar Un nuevo Puto Un nuevo control De playstation 3 Porque Wey Ya no es normal Que se mueva solo A ver si me acuerdo Me acordé Pero si Como les estaba comentando Que todavía no termino La puta frase El dinero no es malo Ok Te puedes sacar de muchas cosas Te vas a poder disfrutar Muchas cosas Pero lo más hermoso De esta vida Es Dártela tú mismo Ser feliz por ti mismo Estar contigo mismo Todo ti Todo No, es que Es hermoso Cuando Cuando Cuando, ¿qué? Que se me va a la olla Que se me va a la olla Últimamente Cuando eres feliz por ti mismo Por las acciones Que haces ante la vida Porque recuerden La Cuanto más le das a la vida Más te va a regresar Cuantas más cosas malas hagas Más malas te va a regresar Y así es un declive Que te va a dar Pero bueno Vamos a acabar este capítulo Mejor Porque nos vamos a poner Más pinches 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 Calientes Con la cosa Y para el siguiente Si quieren dejarme Que temas hablar Me los pueden dejar aquí En los comentarios Toda buena acción Y buenos comentarios Se van a escuchar Con mi mismo Dejenme a los comentarios Igual Da igual Todo Pero bueno Espero que tengan Un bonito miércoles Que compartas el video Que le des like Porque el like También es importante Y que si eres nuevo Te suscribas a este canal Espero que estén Todas bien Y que tengan Un bonito Hermoso Miércoles Y yo que sigo enfermo Puta madre Adiós Chau 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 Chau